Siloé TV en Youtube, Siloé 7 en Youtube Este es un atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé Hoy jueves 27 de enero de 2022 Así está pues el panorama del atardecer Después de que a las horas del mediodía hizo un fuerte calor de 28 grados centígrados Y ya a estas horas de la tarde ha mermado pues la intensidad del sol Y nos encontramos pues en una tarde fresca, con amenaza de lluvia Acá en la ciudad de Cali, en este atardecer El cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, alcantarillado normal Este es Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube En este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Bastante viento a estas horas de la tarde Y amenaza de lluvia para el resto de la tarde O la noche o la madrugada de mañana, viernes 28 de enero de 2022 Hoy es jueves 27 de enero de 2022 Seguimos contándole a la comunidad que este árbol El dasma no lo tala Y es un peligro porque está seco Y ya se cayó un gran tronco hace tres meses Y el dasma no lo tala Sigue venteando fuertemente en este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente acá en Siloé Siloé TV Youtube Siloé TV Youtube En este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Vamos a movernos para otra parte de la ciudad Posiblemente hacia el sur Y haremos Continuamos con este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Hoy jueves 27 de enero de 2022 Así está los barallones ya en este atardecer Un día que ha sido muy caluroso Ha estado muy caliente Pero amenaza con lluvia en este atardecer Bueno, bueno, vamos a desplazar a otra parte de la ciudad Para seguir haciendo este atardecer En la ciudad de Cali Pero especialmente acá en Siloé No, 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 no No, no No, no No No